Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fallout 4, mi nombre es Atox Y... Uy, perdón Bueno, vamos a... Antes de... Me vais a perdonar un momentito, antes de seguir Voy a hacer... Hola Couch World Voy a hacer dos o tres camas Precioso Más que nada porque estoy a puntito de subir de nivel Y... Y yo que sé, por... Ya sabéis, por subir de nivel antes de seguir Vale, a ver qué tenemos por aquí Las camas aquí al suelo, gracias Bueno, vamos a poner, por ejemplo, una... Me gustaría que estuviera... Por ejemplo, una aquí Vamos a hacer otra aquí, pegar Que sigo pensando que deberían arreglar esos agujeros en las paredes, ¿sabes? O sea, estas paredes en... Ya sabéis Vale Otra, vale, pues vamos a hacer... Vamos a hacer un par de camas más aquí, ¿vale? Tela y tela Técnicamente esto vale igual, pero... Yo que sé, tampoco pasa nada, ¿no? Madera va a sobrar siempre A pegadito Claro, ahí flotando Sí, por favor No, no Sí, no A ver, tampoco nos pasemos Ahí, ¿vale? Una cama aquí Y aquí no Vamos a ponerla... Aquí me gustaría Que fuera Lo puedo poner así, ¿no? No, aquí no me gusta Lo podemos poner en todo caso así Para llegar mejor Pegadito Pegadito ¿Pero por qué la pone...? Venga, no La dejamos aquí flotando, ¿vale? Venga Nada, que no subo de nivel, ¿eh? Vale Gente, comida, defensa De momento va bien en todo Así que voy a hacer Yo que sé Cosworth, permiso Voy a hacer más camas En esta casa no Esta es mi casa Y aquí no va a vivir nadie Porque a mí no me da la gana Así que vamos a ir a esta casa Que se entra por aquí Y vamos a hacer una cama Aquí Si hubiera un modo más preciso De mover esto Que no lo hay Venga Ahí ya está Suficiente No Venga Vale, voy a subir Que me subí fuerza Para subirme herrero Pero Lo dije Y lo seguiré diciendo Necesito subirme Estas mierdas Voy a subir Hacker a nivel 2 Y el nivel 3 ¿Cuánto es? Nivel 21 Ya hasta nivel 14 Creo que es No puedo subir En más Esta, ¿no? A nivel 18 Y nivel 21 O sea que Podemos Invertir puntos O reservarlo Si queremos Aunque pa' qué, ¿no? Pero por lo menos Ya tenemos el máximo De hackeo Y de Y de lo otro Con lo que por lo menos Así Eh, ya sabéis Vale, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Vamos Aquí queda uno viviendo Me da pena Lo puedo trasladar A Aquí, tío Voy a hacerlo un momentito Es que me da pena Vale, ¿qué vamos a hacer? Me parece que vamos a ir Al Cambridge Polymer Labs Que es donde teníamos El El de esto La de ahí, ¿no? Perfectamente A lo que me refiero Argexistent Sigo sin saber ahí Qué podemos hacer Y esto No sé Garaje Cabaña de Ranger No sé por qué Esto A lo mejor es que Es un sitio muy pequeño Y no me lo marca Como completado No tendría sentido Pero bueno Bueno, voy a ir un momentito Como os digo ¿Esto qué? Angar de contención De más fusión Vale Vale He ido allí Al 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 cantilado De Tempenis Tempines Tempines Mejor Tempenis No, ¿por qué no? Y ha aparecido el otro O sea Es un bug Para que nos entendamos Vale, vamos a hacer la otra visión Que tenemos pendiente Tenemos esto de La frecuencia militar La misma que Que obtuvimos hace tiempo ¿Veis? Sí, es exactamente la misma No entiendo por qué Venga, fuego Fuego de apoyo A ver Sí, lo sé Ah, vale Porque fuimos a Córvega Y ahí es donde escuchamos Vale Bueno, da igual Vamos a Me la voy a quitar Porque si no Va a estar sonando el tiempo En fin Vámonos Voy de peso bien, ¿no? Vale Vale, tengo Eso iba a decir Vamos a reequipar las armas Tenemos La superpistola Por aquí La voy a equipar aquí Vale Tenemos la pistola láser Por aquí Vale Tenemos No El rifle francotirador Aquí, ¿vale? Vamos a equipar de momento así Ya iremos viendo Cómo cambiamos esto ¿Qué pasa albondiga? Hay una ciudad aquí Me da miedo Vale, está equipado ¿Por qué? Vale ¿Por qué lo he desequipado? Tenemos que nada Por echar un vistazo Por si hay algo Que puede que no Pero bueno Me extrañaría Que en una ciudad tan grande No hubiera nada Y me da un poco de respeto Pasar por aquí, ¿eh? Porque tiene pinta De que tenemos que ir Madre mía O es cosa mía la música Que sí, tenemos que ir por aquí Es cosa mía La música está muy alta Uh, ya está Ya se está liando Eso que acabo de llegar Uh A ver Vale Vale Ok College Square ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Esto es pan comido ¿Qué? ¿Qué le he dicho? Había alguien aquí, ¿no? Albondiga, quieto ¿Dónde estás? Están abajo Suenan como si fueran Tío, me tengo que subir sigilo Lo siento Es parte de Es parte de mi De mi forma de ser A ver Están aquí, ¿no? ¡Oh! No, no, no Menos mal que están bugueados Encantado, ¿eh? Un placer ¿Y tú qué? Nada, tú nada, ¿no? Voy más abajo, ¿no? Bueno, vámonos Están liando ¿Qué? ¿Qué? ¿Las fallas? ¿O qué pasa? En serio Parar de disparar Ya está, ¿no? En serio Esto de moda Esto Cuidado ¿Por qué? ¿Dónde? Tío, ya está Por Dios Están poniendo en los nervios ¿Tú qué? No pa' mí Vale No, no, bueno ¡Oh! No Bueno Encantado, ¿eh? ¿Más o qué? Joder, hermano Sí, sí, más ¿Qué haces? Sí, ya sé que tengo uno detrás No os preocupéis ¿Qué haces? ¡Eh, eh, eh! A mi puto perro no lo toca, ¿eh? Vale Dios, ya está Voy a ir a matar a quien esté ¡Qué monía! Aquí en la este ¡Uah! Ya está, ¿eh? Vale, 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 vale Madre mía La que se está liando En serio No, me anda No, si es que están por... ¡Aaah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Muere! ¡Dónde me gusta! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Madre mía, en serio! ¡Qué tensión! Todo para mí Todo para mí Venga Es que ya no sabes Cuál se va a levantar Y cuál no, ¿eh? Este se va a levantar ¡Sí! ¡Me cago y...! No, este no Este es el menos ¿Tú qué es? ¿Te vas a levantar? No ¿Y tú? ¿Te vas a levantar? Obviamente Si lo puedo registrar En teoría Significa que no Pero como nunca se sabe aquí ¿Qué pasa, hombre? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vale, gracias Vale, vamos a ver Dame algo, dame algo No hay nada Vámonos Vamos a ver por aquí Oh, Dios Encantado, ¿eh? Estoy cogiendo todo Me estoy pasando en verdad De coger cosas Ya lo sé Pero... Por si acaso Vale, ya tendremos luego Tiempo de arrepentir, ¿no? Lo que está claro Es que aquí Había saqueadores Ya no Obviamente Si es que no me va a durar nada Esto, ¿eh? Vale, vale Bien Sí, una batalla campal Pero de las... De las que no había, ¿eh? De las que no había Tiene un... ¡Adiós! Me voy a curar ya Porque ya se... Están pasando un poco Deja un montón de... De comida Y de cosas en casa Cosas que... Por otro lado Creo que no ha sido buena idea Yo todavía no he visto Una mina en el juego, tío Y me gustaría verla Porque en los anteriores Fallout Eran muy fáciles de identificar Pero aquí Todavía no Lo único que he visto Es nada Vale Permiso Si encuentro por aquí Una... Un par de talleres ¿Dónde? No empieces Ahora Una velata Me encanta Ah, perfecto Gracias Albondiga Aquí que tenemos Nada Hola Dios Me estoy poniendo Los nervios Nada más que con Los disparos Y las mierdas ¿Eh? ¿Eh? Ah, mira Algo es Oh, premio No, esto 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 Obviamente Los disparos Son parte De la magia No, eh Así me gusta Uh O sea que es parte Es para ponerte en ambiente Lo que quiero decir ¿No? ¿Cómo tengo la...? Tengo muy poca munición Para esta, tío No la quiero usar Porque... Aunque tampoco es mucho más potente Nos vaya a pensar Vale Justamente Aquí es donde Lo dejé Vale Aquí no hay nada Vale Podrías limpiar esa manilla, eh Te queda agradecer Vamos a seguir A ver No Que vienen, que vienen Esto es muy... Esto es lo que yo quería ¿Qué? ¿Dónde hay un enemigo? No lo veo Oh, ok Desbloqueado Oh No No Un poquito más Me he pasado Ya está Hijo de... Me lo sabía Segador encima Tío Me acaba de reventar Me duele Me voy a tomar uno de estos Uno de estos Ah... Mierda ¿Qué hago? No sé por qué me lo temía En alguno va a haber algo Tío Escopeta Aquí tengo que usar esto Tío Me da igual lo que me digáis Vale, ya está muerto Vale No son... Los segadores no son tan... Exagerados Mucha experiencia Ojo, eh Pero no son tan exagerados ¡Ah! ¿Y el otro dónde sale? No son tan exagerados Lo vuelvo a decir Como en... ¡No! No lo han... No lo han cocinado Como en este otro Esto es lo único que tenía Es cabrón Que digo Que no son tan exagerados Como lo eran en... En Fallout 3 Estaban desproporcionados En Fallout 3 A ver... Resistencia a la radiación Me he dejado un montón de agua Y no... Y nada Y no he hecho nada Yo tengo mucha mierda Que desguazar aquí Y de armas ya Ni os cuento Vale, pues nada Me voy a tener que beber el agua O... A ver, compañero Ya tengo un estimulante ¿Vale? ¡Ya! ¡Ya! Vale ¿Usted qué? Ya llevo muchas cosas Como era de esperar Vale, pues nada Hay que soltar cosas Vale, a ver Izquierdo de metal Que los de metal Pesan mucho ¿Esto es de saqueador o...? Tienes todo de saqueador seguro Fuera Pien izquierda de... No lo sé Pien derecha de saqueador Fuera Tira los trozos de cuero para el pecho Porque pesa mucho Y... Y no Ya... ¡Ay, Dios! Ya voy Esperad Esperad un momentito Y lleváis media hora Pegando tiros Con un poco más No os va a pasar nada ¿Eh? Porque no... Albóndiga estoy aquí Vale A ver Buenas Una Vale Porque aquí Eh, eh, eh Porque aquí hay tan... Tantas casas abiertas Y en otros pueblos Nada más En Concord Había Solamente Una vivienda Abierta Si mal no recuerdo Y aquí están Todas abiertas Más o menos esta Esta Aquella Y la otra Por supuesto Porque basta que yo diga una cosa Para que pase lo contrario Ni esta Estoy yendo para el lado que no es Ya lo sé Pero es que... Este sitio es muy grande Al igual que le pasaba a Lexington Y me parece que va a ser casi imposible Que lo... Que lo haga entero Cepillo de pelo Sofisticado ¿Cómo es más sofisticado Un cepillo de pelo? No sé Pregunto Voy a ir para allá Porque me estoy poniendo Eres tú Albóndiga Eso no es Albóndiga No No Aquí no hay necrófagos Ni hay nada Vamos para allá A la mierda Vale Me he equivocado No disparéis Ya se encarga él de disparar Chaval Que no No es mi turno Eh, eh, eh Cuidado que ese es mi perro Eh Chaval ¿Dónde va? Madre mía Danse ¿Qué? Ah ¿Dónde? ¿Alguien más? Madre mía Ah, ah, ah Mátalo, mátalo Hermandad ¿Yo qué? Ayuda a los soldados Bueno, espérate, espérate Esperarse, soldados Palandín Danse Manopla Pena de plata Unidad no sé qué De identificación Aquí Chapas El otro estaba diciendo ¿Para qué mierda Ha venido este? Permiso, eh Oye No Esto me interesa Buenas Hola, eh Ahora, ahora estoy contigo No te preocupes Un cigarrillo Para después Oye 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 Pero Lo de albóndiga Lo de albóndiga es un poco molesto Ya os lo digo Lo he dicho 20 veces ¿Qué pasa, compañero? ¿Todo bien? Me llevo tus estimulantes ¿Vale? Yo sé que estará bien Madre mía La que se ha formado Así a lo tonto A lo tonto Estos son del Medallón de plata Relojes de oro Estos vienen del barrio pijo Estos no Porque estos tenían Hilo de algodón Y una cuchada de plástico O sea Esto es como que no Vale Venga Vamos a hablar Sé que lo estás deseando Voy a dejar el arma Madre mía Tranquilo Relaja Disculpe Solo pretendo sobrevivir aquí Como todo el mundo Hombre, por favor Son proscritos, ¿no? Al fin y al cabo Te ayudé con los salvajes No lo voy a conseguir Va ¿De dónde eres? Esa es la armadura De los proscritos Soy del refugio 111 ¿Vivías en un refugio? Que así nadie Estaría dispuesto a admitirlo Te agradezco la sinceridad Si parezco re celoso Sabes porque nuestra misión Ha sido dificilísima Desde que llegamos A la Commonwealth Hemos sido blanco De innumerables ataques Si quieres seguir arrimando El hombro Nos vendría bien Un arma más Claro Contrata No lo voy a conseguir En la vida Habrá que ver Si interesa ¿Cuánto pagáis? Necesitamos aliados No mercenarios Quiero ayudar Pero no me gustan Los secretos ¿Quién eres? Muy bien Soy el paladín Danz Hermandad del acero Para ahí se ve Estos son la escriba Haylen Y el caballero Reeves Vamos de reconocimiento Pero sufrimos una baja Y andamos mal De pertrechos He estado intentando Pedir ayuda A mis superiores Pero la señal Es muy débil Y no les llega Con permiso Adelante Haylen He modificado La torre de radio Del dejado de la comisaría Pero me temo Que no es suficiente Vamos a necesitar Algo que amplifique La señal Nuestro objetivo Es el Arcject System Que contiene la tecnología Que nación Anda Me suena El transmisor De alcance extremo Nos infiltramos En el centro Nos hacemos Con el transmisor Y lo traemos Bueno ¿Qué te parece? ¿Quieres ayudar A la hermandad del acero? ¿Qué es la hermandad del acero? Nuestra orden Pretende entender La naturaleza De la tecnología Su poder Su significado Para los humanos Y luchamos Para que no accedan A ese poder Quienes harían mal uso De él No es más Que una manera fina De decir Que saqueáis Todo lo que se os pone A tiro Saquear Implica que pretendemos Beneficiarnos Nada más lejos De la realidad Entonces ¿Qué dices? ¿Nos vas a ayudar? Sí De hecho ya he estado allí No hay tiempo que perder Vamos Extraordinario Excelente Excelencia A ver Voy para allá El bóndigo Venga Sí, sí, sí Ya ¿Qué? ¿Dónde? Aquí Claro que hay cosas Aquí Gente muerta ¿Se vieron? King Ah, perfecto Ahí va a haber Ya voy, ya voy, ya voy Me está hablando mi íbolo Completado fuego de apoyo Vale, pues mira Lo bueno Es que vamos a hacer Una misión Que técnicamente Ya hemos hecho He subido el nivel Llamada a las armas Uh ¿Veis? El simbolito Son sintéticos Vamos para adentro Vale, perdón Estaba mirando Cuanto llevaba Vale, dime que haya Algún de estos Terminal de personal De Gladius Órdenes del pelotón El pelotón Ah, vale El pelotón Gladius Parece ser que Que es Estos tres ¿Verdad? A ver Una fembrera Me encantan las drogas ¿Y a usted? Venga ya, por Dios Ok Vale Dime que hay aquí Vale Me levanta Dime que hay aquí Alguna de estos, tío ¿Qué pasa, escriba Haylen? ¿Vas a curarme de una santa vez? No sé El pronóstico parece muy desalentado Sería más humanitario Sacarte de aquí Y pegarme ¡Ah! ¿Qué maja eres, doctora? Pues deja de retorcerse Para que pueda vendarte ¿En serio? Una Una máquina expendedora de leche Qué guay Tío, dime que ya tenéis un Un de estos Joder, en serio Qué grande eres No tú, como tal Tío Por lo menos uno, ¿no? Uno de armadura O algo No, no No vais a tener, ¿verdad? No, no Esto lo abro ¿Qué coño? No No Vale No Un poquito más Vale, me he pasado Me he pasado Un poquito menos Por ahí Sí Vale 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 Voy a empezar a tirar cosas, ¿vale? Las voy a dejar Pues mira Dentro de la caja fuerte, ¿vale? Porque algún día Me apetece volver aquí A ver Mis otros no Mis chatarras ¿Cómo iba esto? Ahora mismo estaba ordenado Por valor, ¿no? No, no, no Está ordenado por peso Esto es que es muy Muy interesante Muy bueno, tío El antiséptico Limpiador Mira, esto lo puedo tirar Esto lo puedo tirar ¿Una manopla? ¿Pese igual que una de estos? ¿En serio? En fin Vale Esto lo puedo tirar ¿Vale? 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 No sé si tengo mucho Esto lo puedo tirar Esto lo puedo tirar Deja de puros No El plato Ah, vale Porque tiene plata Vale Voy a tirar este El cededor Chapa de oro Me lo quedo ¿Qué es esto? Hilo de algodón Fuera Goma Goma tengo bastante, ¿no? Aluminio y plástico Me interesa Esto está muy bien Chapa de oro Esto, obviamente Plata Vale, ya está Todo esto pesa muy poco Ya Así que no Pero aún tengo que tirar cosas Bueno, no tirarlas Ya sabéis A ver, cualquiera de estas Que no Que no valga mucho Vale De momento Para, por lo menos Para movernos por aquí Y coger más caca Que pone Nuka cherry Grano afilado Creo que no tengo grano Eh, para cultivar Va a estar aquí, ¿verdad? Madre mía Tinta americana Tinta americana Tinta americana Económico ¿Qué es peor o qué? Vale Garaje No Aunque lo mismo está en el garaje Lo que me interesa Ajá Esposas Gracias Vale Esto es como una Es decir, es que como he visto las esposas El estimulante y tal Digo, lo mismo va a ser como una especie de De quirófano improvisado ¿Qué? Va, va, va Tranquilo, ¿eh? No ha pasado nada Ya está Vale Aguarras Otra vez Aguarras ¿Eh? ¿Eh? Tú Tío, es que me Son Es que me interesa todo Perdón, ¿eh? Esto me Esto estaba intentando salir ¿Cuántas hay, joder? Nada Voy a tener que tirar más mierda Vale Voy a tirar Pierna Derecha De saqueador Ya está Ya tengo sitio Ahí os quedáis Voy a coger otro de estos Oh, cinta americana militar ¿Qué diferencia? Por simple curiosidad, ¿vale? Pero ¿qué diferencia hay entre cinta americana Cinta americana Económica? Ah, no No A ver Cinta americana Fibra balística Dos y adhesivo Cuatro Ojo Ojo, ¿eh? Y el de esto económico Perdón ¿Veis? No es lo mismo esto También pesa mucho más Obviamente 5 de adhesivo Me cago Y este es el económico ¿Dónde que vaya, tele? Vale, por ahí ya hemos estado Por ahí ya hemos estado Por ahí ya hemos estado Me quedo esto Me quedo esto Me quedo esto No No Equipo de radiaz Vale Coger Vale Vale Paladin Dance Dance Espérate Eh... ¿Por qué la comisaría, hombre? Parece un lugar seguro, ¿no? Eso Pero no La torre de radio del tejado Fue un regalo llovido del cielo Pero obviamente Tiene fallas que hay que corregir Tal vez no resulte tan imponente Como la cibadela de Yermo Capitán Me suena Es todo lo que estoy dispuesto a revelar Estás indispuesto Aún no Aún no Pues prepárate Tenemos... Que frustración Eh... Disculpe ¿Te crees que eres un pez gordo? ¿Qué hablas, chaval? ¿Por qué estás tan enfadado? No estoy enfadado Me limito a ponerte en tu sitio Pero que de qué vas ¿Qué ha sueldo? ¿Que no me van a pagar un duro? Tu opinión me la pela ¿Puedo decirle eso? ¿Si es lo que piensas? Pues claro que sí ¿Por qué no vas a ver si el jefe necesita que hagas alguna otra cosa? Pero tío Que no me van a pagar por esto Que venga aquí Porque os quiero Me voy a ir al tejado A ver si está la otra Que me parece más simpática Vaya de la con la gente Ok Ah, esto es la... Si, tiene toda la pinta No la puedo reparar yo Que soy un manita Un poco de pegamento Un poco de cinta adhesiva Y queda como nueva De toda la vida Vale 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 Lo que vamos a hacer en este vídeo Es intentar dejarlo todo listo Para ir a Arje ¿Vale? Porque ya llevaba media hora hace un rato Y es probable que... Como me alargue mucho más Ya sabéis lo que pasa Estoy haciendo vídeos muy largos últimamente Pero es que estoy con ganas de jugar De hecho estoy grabando este vídeo Y tengo dos... Madre mía Que te voy a reventar la cabeza ¿Qué? ¿Quieres que acabe con tu sufrimiento? ¿O qué? No, porque está el otro allí Y al final vamos a tener un problema Bueno, voy a ir al garaje Que imagino que allí se habrá lo que me interesa ¿No? Soplete Esto puede ser bueno A ver Bueno, casi ¿Qué haces? ¿Qué has hecho el bondiga? Vale, vale Perfecto ¿Esto qué es? ¿Pegamento? Económico me vale Que es el calico de chapa A ver, comisaría ¿Y esto? ¿Puedo entrar por aquí? No, puedo salir por aquí Vale Esto es por si traigo Mi propia servo armadura Tiene que haber algún sitio En el que haya Si no vuelvo a casa Ya está, ¿vale? Pero es que me gustaría Asegurarme De investigar todo esto De hecho en algún sitio Tiene que haber algo Ay Dios El bondiga Se llamaban corta rollos ¿Dónde? Venga, ya que vengo de aquí El bondiga Oh Sí, sí, sí Buen chico Buen chico Ya Muy bien A ver Sigo pensando Que te voy a marcar En el Por lo menos En el minimapa Las cosas Gracias Nada Las cosas me refiero A los talleres Y todas esas mierdas Voy a explorar un poquito Por aquí Ahora que se acalma la cosa Yo vengo de aquí, ¿verdad? Yo vine por aquí ¿O? No me acuerdo Buenas A ti me gusta Sí, aquí estaba el cegador Nada Nada La durgativa quemada Un kiosco Vamos Estamos en un kiosco ¿Eh? No penséis que esto es Porque se llama Kiosco Nada A ver si va a haber Como habían fallado Los carritos bomba Sabía Madre mía Tres disparos Y lo mato de una ¡Venga ya! Ojo, ¿eh? Esto es interesante Bien No, no está bien interesante ¿Estos son de saqueador también o qué? Que no Que no los voy a coger Es que A ver, ¿puedo coger estos? Que están tuneados Y dejar algunos Pero lo voy a sacar Dos, lo voy a sacar todo ¿Vale? De hecho Esto lo voy a sacar Todo esto La ropa interior es tela Solamente Me voy a quedar con las cosas tuneadas Que por lo menos Pesan O sea, pesan no Perdón Tirante mis pantalones Claro Que iba a decir Que por lo menos Me da más materiales Al desguazarlo ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Ah, hola Ahí hay una caja fuerte No sé si se ha habido cuenta A veces es tan sensible esto No Vale, pues nada A veces es tan sensible esto Que le doy Y se me rompe Sin poder hacerla Publicidad de pista de carrera ¿Qué? 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 Me lo llevo Mapa actualizado Oh, vale Imagino A ver Era ¿Cómo se llamaba? Esto Imagino que esto Me lo ponen Esto es 450.000 O 450 Imagino que esto Me lo ponen ¿Para qué? Porque tiene que haber dinero ¿Sabéis, no? Vale Esto es el metro Ya, ya Ya te he escuchado Pero tú a mí no Parece ser ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno soy! Bueno, no porque he gastado Cuatro balas Pero bueno Lo mismo de antes ¿Vale? Voy a dejar esto ¿Ropa de la hermandad? ¡Ah! Esto se lo he cogido antes A los Esto Ah, pero ya estamos igual Con esto pues haremos lo mismo ¿No? Con las armas de tubo y tal Que no Que no me den ¡Oh! Tengo un rifle a hacer Tengo un rifle Bueno, da igual Cerrojo de tubo Pistola En serio Me encantaría Un tallero o algo No, ni lo voy a coger ¿Vale? Venga Vale Joder, hermano Vale, pues para acá ¿Cómo te pone? Ya está No Parretío Venga Venga, por Dios Que hasta las ciudades más cutres Tienen uno Programa de peajes Rica O sea, tiene nombre propio Interesante Pero saqueador Vale Vale ¿Esto qué es? Nunca ha gritado Tío Darme algo Toma, te dejo Madre mía ¿Dónde he sacado todo esto? Ah, es que son los cueros Sí, esto lo he dejado Pero no ¿Cuál es que era lo que pesaba? No Eran los trozos de cuero por el pecho ¿No? Sí, pesa un montón Eh Ah, vale El mío es este Vale, digo ¿Cuál llevo equipado yo? Y pesa ya 9,2 Claro De todas las mejoras De mierda Pues acaban No sé qué hacer, eh Vale, mi inventario Claro Pero pone de metal Tengo cosas de metal Cuero, cuero Saqueador Cuero, cuero, cuero No Vale Tengo que dejar Tío Me da un montón de coraje esto, tío Y yo sigo Y sigo Y sigo Y sigo Con las mierdas Cuero no sé cuántos Te entregan al almacén Pero tengo que tener un montón A ver Voy a dejar el bosca ¿De aquí algo pesa? No Voy a tener que dejar algo de aquí, eh Me temo que sí No sé el qué, pero algo ¡Ay, coño! Espérate Si soy tonto A ver Siempre se me olvida Bueno, bondiga, ven Ven Oye Siempre se me olvida, tío Esto para ti Que me suena a explotación animal ¿Sabéis, no? Vale, esto me lo quedo, vale Por si acaso Vale Es que después veréis Porque después se me olvidará Que lo lleva algún día encima Pero bueno Voy a aprovechar Y echarle encima ya Todo lo que pueda ¿Vale? ¡No! ¡No! No lo hago a posta Os lo digo en serio ¿Vale? Así hasta que reviente En el sentido figurado De la palabra, obviamente Perfecto Pues ya está A ver ¿Esto cuánto pesa? 9,9 ¿Puede llevar algo que pese menos? Perfecto Una de estas Otra de estas Perfecto Otra de estas Perfecto Mira qué bien Mira qué bien Ahora nos estamos entendiendo Que siempre se me olvida Es que es lo que os digo Como tengo la costumbre La mala costumbre, por cierto De no usar al perret De no usar compañero Por eso me pasan estas cosas Puedo dejar Vale, ya no puede Ahora 0,5 Ya si le dejo algo Que pese 0,1 Ya Por ejemplo Puedo dejarle Que también llevo mucha mierda Encima 28 latas Que además es Puto acero Una manopla Bueno, la manopla Tiene amianto Eso puede ser útil Para según qué cosa Pero las latas Son acero Puro y duro Pues ya está Perfecto Ahora solo tengo que volver Atrás Y coger todo lo que he dejado Yo ya he estado aquí ¿No? Me suena que haber estado aquí Ah, bueno Pues relaja No Eh, eh Sí, sí, sí No Bueno, yo creo que por aquí Vale, un poquito más No, vale Entonces por aquí Vale Me he pasado Ya está Bien Mmm Todo para mí De todos modos Tengo que Intentar Eh Ir ¿Lo veis? Por eso Por esto es bueno Hacer lo de las ganzúas Por ahí Yo las estoy cogiendo La revista Y todavía no sé Si de verdad sirven Para algo o no Pero bueno Eh ¿Dónde? Chapa de botella Vale Cierrillos Tirititim Vale Buenas Pues seguramente haga Ya que no encuentro nada Eh Seguramente haga Como en el vídeo anterior Y en el anterior Y en el anterior Del anterior Ah Hijo de puta Eh Oh Eh Y vaya a casa Deje las cosas Y vuelva Vale De hecho Tengo que ir a la Tengo que ir a la de esto Ay Dios Tengo que ir a la comisaría A coger Todas las cosas Que dejé allí Y volver Y también dejarlas en casa Macarrón de queso Esto no es una lavandería Una tabla de cortar Me encanta A ver Por aquí ya he estado ¿Verdad? O no No por aquí no Es que esto Es que es un no parar Así de claro Esto te pones ¿Esto qué es? Un suplete Te pones con una cosa Con otra Registras Pa'ca Pa'ya Y no paras No terminas Vamos por arriba Bueno Aquí estaba esta Esto ya lo Esto Ah Sí Sí ¿Qué pasa compañero? Me ha encantado ¿Eh? Para que no te vean Oh Ah vale Este es el que le dejé Toda la mierda Vale Vale Pues Vale Que cada vez que va abajo ¿Veis el cuadrito De la radiación? Espera Albóndiga Por Dios En serio Ven aquí ¿Se me sigue o qué? Joder hermano Oye Toma Toma ¿Qué pone? Quedarse no Vale pues nada Pues mira Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Bueno voy a coger Venga va ¿Qué? Compañero Yo Desearía Si algún día El día que muera Me encantaría morir así Atravesado en la roca En la roca En el asfalto En fin Eh A mí también Tío es que es un vicio Esto es un vicio No puedo parar Cago en la puta Albóndiga Detenme Dime esto Eh Dios lo veis Es que me lo ponen No puedo Madre mía Venga esta caja fuerte Y lo dejamos ¿Vale? Ya me estoy acercando Otra vez al límite de peso Y eso ya sería un problema Tom Bagel Tampoco lo voy a coger todo ¿Vale? Dios mío No puede Es un vicio Es que es una ciudad Demasiado grande Dios Por favor Tengo que matar algo más Por favor Algo Algo que se mueva ¿Hay nada aquí? Un despertador Me parece que vas a llegar tarde Compañero Vale 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 Ah ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Venga ya está Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo